¿Hay alguna exigencia que quieran hacer ustedes a las autoridades? No, nomás que queríamos que desde que los carros ya no estuvieran pagando casetas, estamos en apoyo a los carros que están pasando, a los trailers y eso, que ya no estén pagando casetas porque las casetas, las carreteras tampoco no están en muy buen estado. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí mismo de Costa Rica. ¿Por cuánto tiempo van a estar aquí? No, pues no sabría decirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!